El presidente de Castilla-La Mancha se ha referido a la extensión que tiene prevista realizar la empresa FM Logistics al polígono del ruiseñor de Guadalajara, la misma zona donde mañana la empresa Cummins inaugura su planta. Pero que hoy mismo ya podamos decir en público que os vais a extender también a Guadalajara, es decir, que en Guadalajara mañana, además de inaugurar una nueva empresa importantísima de capital americano en la nueva economía de la electricidad, pueda hablarse también de otra instalación, de otra empresa. Además a un polígono como el del ruiseñor, que es donde va esta otra que inauguraremos mañana precisamente, que necesita y puede tener casi casi la realidad que estamos viendo aquí en Illescas. A la vuelta de pocos años os va a pasar lo mismo, estaréis ampliando y ampliando, porque es una zona con enormes posibilidades de crecimiento. Emiliano García Page hacía este anuncio en la localidad toledana de Illescas, donde acudió visitar la ampliación de FM Logistics, y donde conoció que esta compañía tiene previsto también venir a Guadalajara. Una ciudad donde estará mañana Page en la inauguración de la planta de Cummins, en el polígono del ruiseñor, una de las 274 empresas internacionales que desde 2015 han decidido instalarse en Castilla-La Mancha. Desde el 2015, es decir, desde la etapa de la que podemos hablar con más orgullo que es la nuestra, la llegada de 274 empresas de inversiones extranjeras. La mayoría nuevas y otras muchas de ampliación, 274. Solo en lo que llevamos de esta legislatura, año y medio, 71 proyectos. Y tenemos muchos en marcha. Hoy, mañana, una empresa de capital americano. El día 30 de octubre inauguramos una empresa de capital japonés en Cuenca. Y en este mes, probablemente el 22 de octubre, queremos que sea el 22 de octubre, pero en todo caso este mes se aprueba definitivamente, ni más ni menos, y ya por tanto están todas las vías libres, un proyecto estratégico tan esencial para España, y desde luego para nosotros, como es Meta, antigua Facebook en Talavera de la Reina. Por último, el jefe del Ejecutivo Regional celebraba los datos de crecimiento económico y de mejora del paro en la comunidad. Tenemos unas tasas de crecimiento económico que realmente nosotros ni nos imaginábamos entonces. Esto lo pillamos, lo cogimos en una situación muy mala. Y sobre todo muy mala, con la moral por los suelos, con una autoestima y con unos complejos sociales tremendos, producto de los recortes y producto de las podadoras, de las que se dedicaban a podar, más de la cuenta. Y la realidad es que en empleo se ha reducido, fíjense, desde que ella es consejera, 41% el paro. 41%, y de por medio se ha incorporado muchísimo la mujer, se ha reducido sobre todo el paro de larga duración, que eso nos llena de orgullo, y muchísimo también el paro juvenil, más que la media nacional.